Bueno, y la que sí está en Nueva York es la primera dama, Cándida Montilla de Medina, donde planteó que los gobiernos deben asumir como política pública la inclusión de las personas con discapacidad o capacidades diferentes. Montilla de Medina abogó porque todos los niños con esta condición tengan acceso a los servicios en igualdad de condiciones. La primera dama participó en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo tema es la discapacidad.